¡Aplausos! ¿Todo el mundo me llama patito feo? ¡Qué raro! ¿A qué le gustaría ser patito feo? Porque a mí no me gustaría ser patito feo. Bueno, vamos a ver... ¿Quién es? Afortunado. Buenas, me llamo Daniela. Daniela, tengo 25 años y eso de que todo el mundo me llama patito feo, todos mis amigos, casi todos se meten conmigo porque me llaman garfota. Y entonces yo quiero... A mí me gustaría que me escogiese y que me diese un cambio en mi vida, por favor. Así que, ojalá me escogiese. ¡Tiempo! Pues Natalia, es tuya, esta concursante. Te vamos a hacer un cambio increíble. Vale. Espero que lo pases bien y que, aunque todo el mundo te llame así, te vamos a dejar perfecta. Gracias. Ya lo ves. Gracias. Vas a estar genial. Tú no te preocupes. No, no te pongas nerviosa. Vas a ser la más guapa. Te voy a quitar la venda. Sal ahí y... Comete el mundo. Bueno, pues me ha gustado mucho trabajar con Paula, peinarla, maquillarla y ahora la vais a ver. Os va a encantar su cambio. ¡Mi diosa! Perdona, me confunden con Puyol, pero ¿esto qué es? Vamos a ver, venga, que dé paso a la concursante, por favor Hola, me llamo Elena, tengo 18 años y me gusta mucho el fútbol Bueno, pues me gustaría que me cambiara mi foco de luz porque la gente no me ve, yo quiero que me vean guapa Pero yo me veo, yo no me veo guapa, me confunden con Puyol, aunque me obsesione, no me gusta porque soy una chica ¡Tiempo! ¡Tiempo! Pues te vas con Cristina, Cristina va a cambiarte, así que, no sé, veremos el nuevo cambio Bueno, ahora verás como mi concursante va a ser la más guapa del universo de todas las que ha habido en Cámbiame, ¿vale? Con lo que necesitas es tu grande espectacular ¿Vale? Así que ya sabes quién es tu coach Si vamos por aquí, veremos Vale, Elena vas a estar espectacular, ¿vale? Tú tienes que salir ahí y ser como si estuvieses en tu casa, ¿vale? Te voy a quitar la venda Sal ahí y ser una estrella ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Mírate!